El Ministerio de Obras Públicas y Transporte ha devuelto las canchas de papi fútbol, fútbol playa, baloncesto y vólibol, espacios utilizados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. En el marco de una muy buena relación de trabajo que hemos establecido con el ministro de Obras Públicas, hemos hablado sobre la posibilidad de hacer una réplica de este proyecto en Santa Ana, en San Luis Talpa y en San Miguel, a lo cual él ha expresado su compromiso de trabajar en conjunto con nosotros para también en las tres sedes de la Universidad de El Salvador tener un espacio como este. Agradecemos el interés que el ministro de Obras Públicas ha puesto para rehabilitar este espacio y por supuesto creo que tiene el compromiso de continuar trabajando por garantizar que la Universidad de El Salvador cuente con otros que sean parte del trabajo que desarrollamos. En este proceso se ampliaron las canchas de papi fútbol y fútbol playa que ahora cuentan con las medidas reglamentarias. Estos espacios estarán nuevamente a disposición de toda la comunidad universitaria.